TN Autos en el puerto de Yokohama, Japón, cerca de Tokio, porque vamos a visitar una planta productora de hidrógeno líquido para alimentar autos eléctricos con pila de combustible. Mirá, acá esta chica que está acá, mirá, tómala Nico, tómala, me está haciendo señas para que vaya hacia adentro porque comienza la visita. Le voy a hacer caso porque se ponen muy nerviosos y después de todo esto te cuento de qué se trata toda esta nueva tecnología. Bueno, me voy a poner este auricular porque no entiendo nada de lo que dice esta gente. ¿Qué canal es en español? ¿Dijeron? ¿Canal español? Cinco. ¿Cinco? Bueno, empezamos la visita. Esto que tenemos acá a la orilla del agua en el puerto de Yokohama con este molino de generación eléctrica por viento eólica es la Hama Plant, una planta de Toyota para generar, para producir hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque es uno de los combustibles alternativos del futuro. Pero no para quemarlo adentro de un motor como por ejemplo la nafta o el gasoil. El hidrógeno como productor o como principio de producción de energía eléctrica. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que parece complicado? Es muy sencillo. Vos sabés, un auto eléctrico puede tener baterías y cuando necesita recargarlas se enchufa a la pared para tomar esa energía de la red eléctrica doméstica, de un cargador público o de donde sea. Pero hay otro tipo de auto eléctrico que se denomina FCB, Fuel Cell Vehicle. Es decir, un auto que tiene lo que se llama pila de combustible en su interior. La pila de combustible es básicamente un dispositivo que por un principio químico que hace, descompone hidrógeno líquido que tiene en su tanque de combustible, lo ingresa en esta celda de combustible y lo descompone para generar electricidad. Esa electricidad va a la batería del vehículo y de esa manera alimenta su motor eléctrico. ¿Y cuál es el residuo? ¿Cuál es el contaminante? Ninguno, cero emisión. Tan solo tira vapor de agua por el caño de escape. Estos autos eléctricos que descomponen su propio hidrógeno van a convivir en el futuro con modelos eléctricos convencionales y también con los híbridos que ya conocemos porque hay en gran número en todo el mundo. Y de estos FCB, Fuel Cell Vehicles, ya se venden algunos. Toyota, por ejemplo, ya introdujo el Mirai, un auto eléctrico a hidrógeno que estuvo, por ejemplo, en el Salón de Buenos Aires. No sé si vos te acordás, nosotros pudimos verlo. Ese auto se vende acá desde 2014 y el plan de esta y otras automotrices es aumentar el número de estos autos de cara al futuro. Ahora, todo muy lindo. Autos que no emiten contaminantes, emisión cero, ecológicos, podríamos decir. ¿Pero qué pasa si cuando tenemos que producir ese hidrógeno las plantas contaminan? Ahí ya no sería tan limpio el proceso. Entonces, ¿cuál es el proyecto de desarrollar plantas como esta en la que estamos ahora? Es una pequeña muestra de lo que podrían ser un gran número de plantas productoras de hidrógeno para los próximos años o, por qué no, también décadas. Te explico bien cómo funciona. Vení. Primero tenemos que entender qué es el hidrógeno, y yo estoy en problemas porque me llevé química en cuarto y quinto año y no sé nada al respecto. Pero se dice que es el gas, uno de los gases más livianos que existen y que es el gas preponderante en todo el universo. Y, ¿qué tiene que ver el agua en todo esto? Bueno, vos sabés, el agua es H2O, son dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Cómo podemos generar entonces el hidrógeno? Descomponiendo esa molécula de agua. Por eso entonces no es casualidad que esta planta esté justamente al lado del mar para tener agua suficiente. El agua se descompone con electricidad. ¿Cómo generamos esa electricidad? Con gas, con petróleo, con nafta, ¿no? Porque estaríamos contaminando. Con este mega molino que tenemos acá. Molino que es movido por el viento, gira, genera su electricidad y esta se usa para descomponer el hidrógeno a partir del agua. Ahora, ¿qué pasa? No siempre hay viento para mover este molino. Entonces, ¿cuál es el recurso? Disponer de baterías para poder almacenar la electricidad que este molino genera. Esas baterías son las baterías del Prius, pero hay, no sé, como mil baterías juntas del modelo Prius acá en estos gabinetes grandes. Desde esa electricidad se puede generar el hidrógeno que se comprime, es hidrógeno líquido, y después se lleva hasta algunos lugares mediante tanques en estos camiones que están acá. ¿Hacia dónde se transporta ese hidrógeno con estos camiones? Por ejemplo, a un mercado de frutas y verduras, a una planta de cerveza, a una distribuidora. Empresas que lo usan, ¿para qué? Para mover sus montacargas. Montacargas Fuel Cell. Tienen exactamente la misma unidad motriz que aquel Toyota Mirai que te mostraba recién. Es un montacarga eléctrico que no genera ningún tipo de contaminantes y ya funciona. Se vende desde diciembre del año pasado y es una realidad, al menos acá en Japón. Esto es el futuro, lo estamos viendo ahora en esta pequeña muestra. Y mirá, eso que está ahí es el tanque donde guardan el hidrógeno que después pasa a los camiones para distribuirlos en las diferentes empresas que lo necesitan para mover sus montacargas. Y lógicamente interviene, además de Toyota, el gobierno de Yokohama, la compañía que genera, que produce estos tanques, la que fabrica también los molinos. En fin, hay una serie de empresas unidas, fusionadas en esta nueva tecnología. Mirá, y estas son las entrañas de la planta. Acá están todos los aparatos con los que esta planta produce el hidrógeno que después va al camión y de ahí lo lleva hacia las compañías que usan los montacargas. Los llevan porque, lógicamente, un montacargas no puede andar por la calle e ir hasta una estación de servicio, pero tranquilamente un auto hidrógeno podría ir a una estación de servicio. Así que imaginate una planta como esta multiplicada por mil, diez mil, cien mil alrededor de todo el mundo, abasteciendo hidrógeno a los autos eléctricos. Quizás entonces, en un futuro, se alcance con toda esta tecnología la meta tan deseada que es una red de autos ecológicos. Es decir, que no emitan un solo contaminante al medio ambiente. Es decir, que no emitan un solo contaminante al medio ambiente.